Bien, jóvenes, buenas tardes. Hoy estamos exactamente a 21 de septiembre. Bien, esta semana, como les habíamos, como yo les había dicho, se celebra la semana del libro por ley aquí en Panamá. Del 22 al 29 de septiembre se celebra la semana del libro. Entonces, para aprovechar que estamos en esta celebración, vamos a utilizar la herramienta Padlet para que usted dé su opinión. Bien, voy a trabajar, yo voy a trabajar un muro y usted va a poder observar las herramientas que se utilizan en el mismo. Después que yo trabajo la herramienta, yo les paso el link para que ustedes puedan trabajar en su muro. Cada grado está con un muro diferente. En la clase anterior, se les había pedido a todos simultáneamente que entraran a la aplicación Padlet para posterior a esto trabajar. Necesito que me presten mucha atención, por favor. Bien. Yo tengo un Padlet creado aquí para los estudiantes de otro grado. ¿Sí? Voy a crear el de ustedes. Estoy en Padlet a hacer un nuevo Padlet. Voy a seleccionar el muro. Quiero hacer un muro para ustedes. Fíjense, vean lo que yo estoy haciendo. Bien. Me voy a los tres puntitos. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Aquí les voy a poner el título, el título de nuestro Padlet. Profe, mi hermano está cruzando la tabla y la tenía rehidrado, pero ya poní la mía para regírtame rapidito. Ok. Fíjense, yo estoy haciendo un muro para que el posterior usted lo pueda, usted me pueda responder. Esto lo vamos a hacer simultáneamente. Presta atención cómo se hace, porque en su momento ya con esta explicación usted puede trabajar muros, puede trabajar, puede trabajar también, aparte de esto, parte de los muros puede trabajar todas las otras aplicaciones que tenemos aquí. Los muros pueden trabajar también la parte de la cronología. Ok. Bien. Fíjense. Cuando usted inicia, póngase que en este caso yo escogí muros. Primero yo pongo el título, luego la descripción. Aquí mi descripción es lo que yo quiero que usted sepa. Tomando en cuenta, también lo podemos ver aquí, ve. Tomando en cuenta que celebramos del 22 al 29 de septiembre la semana del libro, ¿por qué es importante para usted la lectura? ¿Ve? Aquí yo puedo seleccionar un ícono. ¿Ve? Aquí yo les voy a poner un ícono a ustedes, voy a buscar unos libros bonitos. Fíjense, aquí les aparece la imagen. Usted tiene que buscar, por lo menos vamos a ver dónde está el libro. Yo se lo voy a presentar todos para que ustedes más o menos vean qué es lo que tiene, ¿verdad? Voy a buscar un libro. También bien. Yo puedo insertar una imagen si quiero. Voy a buscar un libro. Bien. Seleccioné el ícono. Listo. Bien. Tengo que buscar ahora. Automáticamente tengo que buscar el fondo que quiero porque de pronto yo no quiero este fondo. Fíjense, aquí voy guardando. Si quiero modificar, ahí está ya está ya guardado. Lo que estoy haciendo, mire que se está trabajando aquí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profesor. Bien. En los tres puntitos. Lo puedo editar. Aquí está la configuración, modificar y aquí están los tres puntitos. Me voy aquí. Fíjense, ya puse el título, ya puse la descripción, ya tengo el ícono. Este que está aquí va a ser el enlace que yo voy a compartir con usted. ¿Sí? Bien. Fondo de pantalla. Tengo que leer aquí esquema de colores. Fondo de pantalla. Vamos a ver textura, forma. Vamos a ver cuál escojo para ustedes que son octavo grado. Voy a escoger este que está aquí. Miren, tiene dos opciones, descartar y cerrar o seguir trabajando. Póngase que usted va a hacer un Padlet y de pronto ya se cansó, usted le pone aquí, sigue trabajando. ¿Ok? Descartar y cerrar lo elimina. Seguimos. Mostrar el nombre del autor encima de cada publicación. Aquí yo le voy a dar que sí. Nueva posición de la publicación. Comentarios. Permite que los visitantes comenten en las publicaciones. Aquí lo habilito, ¿ves? Guardar. Aquí me voy a cerrar. Bien. Salga un anuncio aquí. Seguido, aquí voy. Bien, ya tengo aquí, ajá. Comentarios. Ahí ya lo tengo activado. Nueva publicación. Bien. Exhibir aprobación, filtrar contenido. Aquí estamos bien. Listo. Ya lo tengo guardado. Ahora, mis estudiantes pueden ir con este link. Voy a compartir por medio del chat de aquí de Zoom. Les voy a compartir a todos el link para que puedan entrar y dar su opinión. Bueno, me están escuchando. Esta va a ser la primera nota de la otra semana de informática, correlacionando los temas. Porque es importante para usted la lectura, tomando en cuenta que celebramos del 22 al 29 de septiembre la semana del libro. Entonces, usted, ¿qué va a hacer? Va a dar su opinión. Puede insertar una imagen. Recuerde que debe cuidar su ortografía porque eso lo va a ver todo el mundo. ¿Sí? Esto sea algo bonito para trabajar. El día de hoy usted puede ir trabajando para probar la aplicación. Ya cuando le toque la sumativa ya la puede mejorar. ¿Ok? ¿Me escucho bien? Por favor. Entra, profesor. Bien. Bien. Bien, ok. Nos nutre de enseñanza y sabiduría para tener mucho más conocimiento en X tema o en diferentes temas. Puede ser. Debes corregir la ortografía aquí, Zuleymi. No, si es con mayúscula. Aquí. Nos nutre aquí, Zuleymi. Como dijo, a manera de práctica. Eduardo Tuñón. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. El leer permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro. Lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre activos para cualquier actividad que se realice en la vida cotidiana. Ok. Muy bien. ¡Wow! su ley me debes corregir aquí para tener mucho más conocimiento en diferentes temas ese ese más lleva tildes la lectura aumenta la comprensión atención ayuda a la memoria de las personas despierta curiosidad en algunos hace reflexionar qué les parece la aplicación el espinosa ya está entrando qué les parece excelente bueno miren así pueden trabajar pónganse que esto lo estoy haciendo yo pero ustedes quieren tener un orden en sus trabajos ustedes hacen esto es por lo menos en este caso si yo quiero dar mi opinión aquí yo abro y voy opinando verdad como yo fui la que abrí el muro entonces usted puede poner aquí trabajos para la semana un ejemplo del 22 al del 20 al 29 español ejercicio matemática resolver los problemas 2021 un ejemplo ciencias sociales entonces charla en este caso historia creo que dan usted historia geografía cívica contabilidad hacer que sé yo un cuadro que no se les haya puesto la profesora solo por por hacer mención de algo y usted lo tiene ordenado y eso se le queda ahí grabando eso usted hay voy a darle para ver cuántas tareas me falta terminar entonces ya usted sabe vio que es amigable ahora bien esto lo estamos haciendo verdad si si hay que hacerle alguna corrección ya no se la puedo hacer porque ella lo dejó allí me explico por eso el día de hoy a manera de práctica les estoy diciendo deben cuidar la ortografía muy bien muy bonito los pensamientos usted puede cambiar el tipo de letra puede insertar la imagen la mayoría insertar la imagen donde está donde está voy a ver mi reina a ver dónde está escribí un saludo porque es muy difícil escribir las cosas de mesa en la tablet es bien difícil a dónde está lo no me sale que usted me está arriba arriba está arriba arriba ahí 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 ok ahí te voy a escribir eso recuerda realizar realizar recuerde que debe responder responder en el muro gracias recuerde que debe responder en el muro ya ahí te respondí vaya la redundancia ya sabes mira que tienes que bueno ya después lo haces ven que es bonita la aplicación gracias aquí a 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 De igual manera, Grace participó, ya sabe que tiene que responder en su muro. Eduardo, gracias, Kenneth, Zuleymi, Daniela, de igual manera, mami, después lo puedes editar como hoy es la primera, lo editas, le pones una imagen bien bonita, la trabajan más, ¿ok? Bien, ¿vieron cómo se crea un Padlet, chicos? ¿Vieron? ¿Vieron qué fácil es? Ahora bien, voy a hacer otro, voy a hacer otro solo para que vean cómo se trabaja, para que aprendan. Ya entonces tienen el link allí, deben guardar el link. Recuerden que si ya ustedes iniciaron eso, lo pueden editar y automáticamente se mejora. Bien, como les había comentado, se hace de esta manera. Hacer un Padlet. Tenemos muro, tenemos lista, tablero, columna. En este caso, yo elegí el muro. Aquí podemos elegir tablero, columna, cronología, mapa. Vamos a elegir esta que dice lienzo. A ver qué nos sale en lienzo. Iniciando tu Padlet. ¿Ven? Nos vamos a dónde. Aquí donde dice configuración. Y aquí es donde yo voy a trabajar. Aquí donde dice título, se le pone el título de su tema en específico. La descripción. Porque usted está haciendo esto. En mi caso, yo puse, formulé una pregunta y la descripción es, porque estamos en la semana del libro, ¿verdad? Aquí usted puede elegir algún ícono. Aquí elige el fondo. Esquema de colores. Si usted, en este caso, quiere escoger otro fondo de pantalla aquí. ¿Ve? Puede escoger tanto colores. De pronto usted no lo quiere con imagen. Si no quiere elegir solo un color, lo puede hacerlo. ¿Ve? De pronto usted no quiere eso, pero usted lo quiere con textura. ¿Ve? Usted puede elegir. En este caso, para ustedes, yo elegí este. Bien. Estoy enseñando a usar la herramienta. En este caso, si usted quiere elegir fotos, póngase que usted quiere esta. Lo puede hacer. ¿Ve? Esta. ¿Vieron que es bonito trabajar aquí? Póngase que usted quiera hacer un muro de Navidad y que toda su familia se diga Feliz Navidad. Usted lo crea. Mire, y el nuevo de Navidad. Y ahí todos, por medio de ese muro, ahí es algo bonito. Y lo tienen allí, guardadito. ¿Ven? Asimismo, en este caso, yo estoy utilizándola para conocerse. Sus opiniones. ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Aquí podemos ir en el tipo de fuente. Podemos verlo aquí. Puedo elegir esta, 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 dependiendo del tipo de fuente. Aquí dice, mostrar el nombre del autor encima de cada publicación. Si yo quiero que salga, le doy que sí. Comentarios. Permite que los visitantes comenten en las publicaciones. Y le tengo que dar que sí. Ahí está. Espérense un momento. ¿Cuál es un anuncio? Ya, ¿ves? Ahí. ¿Prefiere puntuar estrellas, votar a favor de me gusta publicaciones? Aquí yo no hice nada. Si usted lo quiere, perfecto. Y eso es todo ya. Entonces, usted le da a donde dice guardar. Y entonces, aquí se va trabajando. ¿Cuál fue el que escogimos aquí? El lienzo. Y fíjense, si yo vuelvo aquí. A ver, más nadie ha ingresado. No, más nadie ha ingresado. Voy a ir a la pantalla principal. Van a aparecer todo lo que ellos, ¿lo ven? ¿Lo ven? Bien. Como estoy aquí en este, obviamente no está apareciendo porque estoy en este. ¿Listo? Entonces, ya ustedes saben que este es su Padlet. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir? Ah, jojoja. Muy bien. La lectura nos hace más inteligentes. Ese más lleva tilde. La lectura despierta la curiosidad y alimenta la imaginación. Y alimenta la imaginación. Leer activa. Ajá. Y alimenta la imaginación coma. Leer activa la inspiración. Ok. Repetite dos veces imaginación. Dale, corrige. Creo que me viene entrando Johan. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profi, inmediatamente como te haces tu Padlet, se guarda solo. Gracias. 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 Gracias, chicos. Dios primero. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar participando. Recuerden que hoy es un trabajo de práctica, pero esto va a ser una evaluación. Ya cuando les toque la evaluación, tienen que cuidar su ortografía, ¿ok? Y algo bien. Si usted quiere tomarse una foto y ponerla con un libro, mucho mejor. Se ve como más bonito cuando lo voy a presentar. Gracias, chicos. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Dios primero. Chao. Bye. Hasta mañana, profesora. Yeah, I know. Yeah, I know. Yeah. Yeah. Bye. 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 Bye.